Porque pensé que sobraba Con eso ganaba, con eso bastaba Jessy te refaltaba Si querés poder practicar Intentar la siguiente jornada Dice que a mi me falta y lo que falta Solo esa falta en mi potrero Ustedes saben que yo soy el tipo que trae Un estilo de guero Saben porque el rapper está acá Ocupando nuestro puesto en el juego Porque una internacional vale mucho más que el amor Por esto que hacemos Entonces a mi me chupa un huevo Saben que ahora le meto fuego Que no voy a hablarte del autoestima De la rima, tampoco del miedo Porque eso ya lo tenemos Sabes que lo mantenemos Me cortaron el cordón umbilical Venimos rompeando de que nacemos La pego, manejo Me atrevo, manejo Cancelo por la banda Soy yo, ah, o cancelo La cebo, la pego, la elevo Y te digo de nuevo que hay que cinco Sobre esta pista está más perdido Y yo buscándolo, el papá de Nemo A mí así nos conocemos Todo el mundo para arriba Hey, hey, hey Y se lo da José Muro Ay, dámelo que yo le caigo con flow Nene, no quites, que pare, dispare No tiene clase ni ton De qué sirve que te metas en los mares Y que es al fondo nada Si es que eres un tiburón Un tiburón y un pez en suelo Eres el megalodón No me importan los peces que sean Que esto es Costa Rica Yo soy Poseidón Tengo el don de tono Marte Y el don Este corrió en ser chaparro Yo tengo el ron El barco de parlay Me habló el cabrón De hacer tijo yo Que no me importa el toque Toque lo que toque Yo tengo el timón Tunda, yo le doy la tunda Le clavé su tumba Quiere lo disparo Yo no paro para pumba En el chapo al pumba Este siempre tiene la fórmula Para sus preparadas Y me dice que está en el anzuelo Platón con el balde de carnada Y de la copa Él no va a tocar nada Falla tras falla tras falla Tras rayas todas las batallas Canalla, canalla Tú quieres batalla Te rayo Las rayas no tienen Y todo esto es punta a codo Y el soldado raya Hace tiempo Nos veía en su lamento Y ahora siento Que me habló de todos los representantes de Chile En todos sus eventos Y yo creo que Indico Merecía su puesto Y en el océano Indico Hoy van a encontrar su cuerpo Tengo consejos Rimas genuinos No se droguen ni gasten Toda su plata en casinos I am the king bitch Ablojar al Twitch Y entrenar en el beat Para rapear así Yo te doy un consejo Deja de hacerte el malo Porque un día Te pueden recontradar a palos Te haces el malo Hijo de Poo Sin más que parecer un cáncer Pareces Winnie Poo I am the crew Lo hago crudo Te aconsejo No te acerques tanto Porque me pongo más ruda Y no te ayuda Talento pura Cuando la suba Mato al boludo Te aconsejo Que comas menos Y rapees más O más o menos Chao, chao Te pego muy mal Hey 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 Go Yo Cero Lamos 3 3 2 2 1 Let's go Yo Estamos poniendo el ultra pa'l puto rey del Pumbas No puedes entrar dentro del tetra porque voy a sacar ultra tumba Me estaban diciendo como conecto con la gente y le muevo la nunca Chato, me llaman el nombre Cantu, pongo los pelos de puta Primo que te viene de ti El mejor estilo dentro del filo Dentro del rap del fil Si hasta Iván ella lo dijo Sabía que iba a ganar el sweet Y sabes quien es el mejor cuando hasta el mejor Estaba votando por ti Ninguno me puede dejar la taga Me lo le tiro en el drag Antes me dedicaba a vender la tana Ahora le marco la cara Esto parece el estilo de nada Sueno a los codas black metido en cólera Porque les hago cicatriz de saga Última Yo, sabes que la rima se disfruta Yo ya estoy acostumbrado a esto Yo lo estoy viviendo como nunca Y nadie me para ni se me compara Cuando llego asesino siempre dispara Hoy vengo haciendo la rima Siempre voy dejando bien a Calamara Este quiere hablar de la Quinta Vergara Pues yo soy Enrique Iglesias Porque te parto la cara Bada Sí, 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 le parto el rostro Soy muy tosco Un aplauso Lo aplasto No te voy a comer yo Eso lo reconozco Esto es viña del mar Y te va a devorar el monstruo ¿Querías rimas locales? Pues grita ¿Quieres la cita? ¿Quieres que llegue ya siempre ladita? ¿O cambias moviendo de lado a lado a la puta manita? Voy a tirar al P8 La putiza es infinita Muchos que no son reales pero ya no salen No la pienso, solo suelto todas las vocales Son espirituales Si no me conecto te resultan ultrasensoriales Hay ultrasensoriales sobre las instrumentales Le enseñamos de modales a esos raperos en sus hogares Y los que no salen que nos digan agare Nosotros subíamos el parlante, yo los auriculares Eso para mí no existe Corta las piernas Y yo nunca voy a estar contra las cuerdas Por eso es que me los saco a la mierda Como en los viejos tiempos soy un caballo sin rienda Y esto es para que vos acá lo entiendas Todas va a haber gente que siempre te va a hablar de mierda Pero hasta de los errores puede que vos aprendas Después los pones en el micrófono y tiemblan No podés hacer ni que vibren Como en instrumentales todos esos raperos libres Que no dependen de una compa que les rinda Y después dicen que nosotros no somos humildes Yo no tomo champán, tomo guilme No pueden esperar que me rinda Se finquen Y yo no voy a rendirme Porque eso va a ser cuando aunque sea Tengo un fin de libre Sin deberle algo al hip hop Por eso es que acá estoy Le debo todo mi flow Día tras día, de la noche a la mañana Y para que vos me digas que yo no rapeo sin drama Debería darle lugar a este Que no puede que expresar su fiebre Tres, dos, uno Los manos al aire del baile lo quiero Soy bueno, bajo cero, prospero Ok, soy rapero Me da de Mac y acelero Le quiero mandar un shout out al 10 Conocido como Leo Que yo no le digo Messi Entre campeones nos entendemos Ah, eso es así Hermanito, yo soy distinto Cuando me he hecho aparte de ese ritmo Rapea de lunes también a domingo Ah, qué tipo tan lindo Agarra el vidi y se vuelve un piquingo El año que viene voy por la del mundo La traigo y festejamo en el obelisco Saben que tiene el amor hermano Los quiebro Yo no voy a barriar a ningún país Ni tampoco a otro pueblo Porque sería darle recursos al resto Pero ojito con el mecha Porque vuelvo Y no me pienso ir hasta traerla Porque soy artista No voy a morirme Así con una chispa Tengo la cabeza lista Messi trajo la del mundo Yo traigo la del freestyle Men, lo quiebro Hermano, lo siento Pero saben bien que lo muestro Me siento como Dybala Como Scalini O como Enzo Yo sé cómo ganar la Inter Soy un viajero en el tiempo Vasco Vasco Oye, cómo estamos Está mi peña de Avilés Ey, 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 ey Cómo estamos Mi peña de Avilés Una, dos, tres Dice el micrófono Sí, guau Sí, guau Sí Diez Dos Uno Aquí, let's go La peña sabe que soy el mejor de España No tengo que dañar Porque yo tengo la maña Soy como D'Artagnan Porque cumplo las hazañas Pa' cañar Si se piensan así mismo Se te engañan Yo soy un fucking destroyer No sé si me oyes Pero no me paranoyes Yo llego para demostrar Que yo sí soy un destroyer Por eso raperos que me ponen rap Porque me fue Ellos Puto mismo yo estoy El estilo puro beatboy Soy blanquito desde chico Pero cojo un micro Y suena a destroyer Suena a bestial verdadero Pulo un aero celestial en el guero El único que lo mantiene real Haciendo lo real Llegando hasta el final del tercero ¡Ay, mi madre! Ese soy yo Auténtico real gladiador Puro Gijón La doble H Épica H A la par que este olón Otro siete en dolor Al puto Gijón Yo le doy calón Cuando hables de doble H Dice al homeaster mejor Tiempo ¿Llegando? Tiempo ¡Tiempo! ¡Arriba! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Está listo, no está listo, Chile ¡Ey, ay, ay! ¡A la cuenta de la que este rapero ha ido! Va, 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 que matiste el partido Demasiado flow, lo tengo por mi latido Papi, vos estás demasiado confundido No vas a poder conmigo porque solo te derribo cuando tiro tiros Sé que yo siempre te lo describo Yo escribo temas como atrevido Vos no escribiste más, vos te lo escribís conmigo Escorta la bocha, guachín Yo te mando con el flow porque me subo de team Ey yo, my team, soy como él, como Dean Papi, yo te saco como Dean Este es el rapero, desea mi derrota Dice que trueno, tiene y no la cota Que la gente de Chile quiere ver mi carrera rota Pero pongo suelo y lo gano con mis pelotas ¿Te gustó o no, papá? Mami, mejor banda anda pa' hacer gimnasia Porque solamente me parece que mi flow es mucho más allá de otra galaxia Este se cree, raperos chilenos, apláudanle y díganle gracias Raper de Chile no somos raperos de Chile, es un tiro de gracia Fuck them, nigga, la casa casi a ver la respiro No, ya, yo sí estoy decidido Flow real, manigo Llega el tiro de gracia para ganar este partido Al menorcito le di un tío en la cabeza Gracias por venir a competir conmigo Última Una mamá me queda, dice cuan, cuan, cuan Si se van, van, van Díganme que por mi negro yo sí tengo un plan Estos raperos ya no van, ya no van, compañero Vos te me quedas en cero Este rap pues no es rapero Y la banda ya no es certero Me divertía más con cachú contra el misionero Te dejan pasar Nunca la has vuelto al azar Eres Estados Unidos Lo siento mi amigo Porque hoy ha venido Salazar Cambio Salazar no gana Tengo un flow que nadie más me la dispara Vengo otra semana Estos raperazos quieren darme Pero ni uno puede darle al centro de esta miriana Soy ese niño que está pegado en las batallas Es que pierde siempre todas las jornadas Todas las jornadas y toda la temporada Pero el ulti down viene a clase con la katana Canta bang 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 Soy el cabronazo cuando rompo a los sultans Todos quieren estar Pero ellos no están Porque soy yo el ten Quieren competir No saben decir nada No vives en Long Beach No eres Samurabi No eres na Eres el Bennett Tienes un poder Y la maldición de saber quién eres Esos raperazos no pueden tener nada Porque nadie más se lo mantiene Él tiene la maldición de ser el Bennett Una maldición que él mismo no quiere No quieres ser el campeón de una internacional Ni lo eres No quieres ser el camón El campeón, un protagonista Esos los cabronazos que no pueden rapear en la pista Tú eres el Bennett El rapero que quiere ser raper Pero es que es un freestyler No sabes qué decirlo En tres Uno Quería algo como del Tau al Tinsuyo Yo avanzo como el agua, fluyo Tú eres como una malagua de ETA Que me encuentro con la tabla en los Juyos Tú ya sabes qué construyo Ey hermano, goles voy a anotar Le juego como Carles Puyol Te construyo tu capullo Mano, para mí que contigo yo fluyo Tú ya sabes qué hermano Yo estoy rapeando Mi manito te arrugio Al final te mando pa' tu casa No me cuentes lo que pasa en la calle Haré que te calles si Jace pasa Y es porque tengo las claves Ganarte son facilidades Ya te gané y tú lo sabes El gozo no es un fantasma Soy el nene que derrumba al ganta Mi balón, este es tu canasta Yo invierto el tiempo que tú malgastas Un Ferrari no busca el Mazda Te he ganado pero quemada Tú eres Simba y yo Aslan Te dejo tarea, Asla Soy Odín, la FMS es Asgard Little Richard, Little Rapper, Nasman Naspa, con el sago como y hago aspas A mí un check a ti te pongo un aspa Te pones gorro porque tienes caspa Poco guitarra, arpa Freestyle, decencia intacta Se fueron muchos y ahora quedan pocos Pero esos pocos me respaldan Última, Juan Carlos Y yo a ti se respeto Porque eres mi neto Rapeas muy bien, hermano Quedamos pocos pero aún quedamos El freestyle no va a morirse Si tengo un micro en la mano Cuando vos digas, ¿eh? Ok, cuando se dan el beat Cuando se dan el beat Cuando se dan el beat Yo te dejo, Troy, Troy Siempre voy, voy Pa' decirte que en realidad No tienes la vida que quiero My bro, bro Voy a matarte de nuevo Porque sabes que en realidad Va a quedar en el suelo Pero quedas como escombro Escombro, un ca que te estoy Yo soy el bro Y vos gokuma estoy Te voy a partir Hasta el día de hoy Pa' que sepas que como mi print Te más temas te dejas destroy Como quiero Este guacho es alto hater Vengo con inteligencia buena Como Einstein Se hace bueno Pero en realidad lo educo Bang, bang Le disparo el arma Porque sabe que es el 6-6 Y no el 6 Porque lo saque Bang, bang Te lo digo como quiero No es el Mayday Me identifico con buenos raperos Pero no con gordo pajero Porque este guacho es alto hater Ay, miénteselo Sabes como quiero, papá Se hace bueno Pero en realidad va a escapar Este superman sin capa Se escapa Pero no te capta la habilidad Piensa que es bueno Pero en realidad lo atire Le dije que le tiré Los misiles, los proyectiles Son proyectos habiles Guacho, mejor que botan y quiles El chapo Martínez Es el que tengo acá Se escapó Pero nunca más pudo llegar Hago la risa Que yo quiero Pero para matar Al gordo que se hace el pete Se hace bueno Como quien canta con falsete Voy a romperte el ortoite Por ser lojete Es lo mismo pero bueno Moriste de diabetes Sigo 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 Siento Todos juntos ¿Cómo suena? Dice Me gustan las letras Con las cuales conduzco En realidad En esta guerra Estoy a gusto Y a ser reciclada No me acostumbro Pero hoy soy yo Contra el mundo Y me parece justo Y me parece justo Porque Tienen todos que venir Este oremas que se mete En el arte Deja que peca Con nazca Cuatro, siete Me te cagaste Azca Cuatro, siete Mete, mate Cuatro, tanque Guerre Contra mi Hermano Ya perdiste Pero que cagaste Te disciplinaste Loco Porque Este oremas En la instrumental Degenera Mi letra profera No te degenera Soy el general Hace flexiones Hace flexiones Dice Ta 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 Pues como Sony Pues como Sony Pa 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 Te empiezo a disparar Este oremas Quien te mata La cara Me dicen en el tiro A mi me sobran balas De cañete Te dispara balas Tengo acá Cuatro, siete Porque soy el Che Guevara De forma rara Te mata Me dicen teorema Emiliano Zapata Porque estoy En esta conquista Y guerreo Como lo hace El ejército Zapatista Nie på No te ni extremely Te aż Coat To . Em Correndo Toto Sol Lo 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 Lo